Hola a todos, en este video voy a hablar acerca de usuarios de sillas de ruedas ambulatorias. Para las personas que no saben, un usuario de sillas de ruedas ambulatoria es una persona que usa una silla de ruedas, pero no de forma permanente. Eso significa que pueden ponerse de pie, caminar distancias cortas, caminar distancias largas hasta cierto punto, y se cansan, y ya no pueden caminar más y necesitan su silla. En este mundo existen millones de personas, usuarios de sillas de ruedas ambulatorias. Decidí hablar de este tema en un video, ya que muchas personas asumen que una persona en una silla de ruedas está completamente inmóvil o completamente paralizada. Esto es un concepto errado. Hay una gran cantidad de personas que usan sillas de ruedas de forma ambulatoria, por muchas razones diferentes. Las personas que usan una silla de ruedas de forma ambulatoria reciben preguntas como ¿Por qué tienes una silla de ruedas si puedes estar de pie? Yo te vi caminando ayer, no necesitas esa silla de ruedas. Acabo de verte dar algunos pasos. ¿Cómo es posible que uses una silla de ruedas? Por favor, entiendan que una silla de ruedas es una herramienta de movilidad. Es usada para llevar una persona de un punto a otro. El usar una silla de ruedas no es un indicativo de que alguien esté paralizado. Sí hay personas que utilizan sillas de ruedas de forma permanente, todo el tiempo. En la mayoría de casos del mundo, son más personas las que usan una silla de ruedas de forma ambulatoria. La silla es solo una herramienta de movilidad que la persona usa para ir de un lugar a otro. Cuando las mamás salen del hospital y recién han parido o tenido un bebé, las sacan en silla de ruedas. Las personas que sufren de dolor crónico, usan silla de ruedas de forma ambulatoria. No están paralizadas estas personas, pero la necesitan. Cuando una persona tiene un accidente, se ha fracturado un pie o un hueso de una pierna, está utilizando la silla de ruedas de forma ambulatoria mientras se recupera. Las personas que usan una silla de ruedas por dolor crónico, si fuéramos a usar nuestras extremidades durante un cierto periodo de tiempo, el dolor sería insoportable. No podrían o no podríamos seguir con nuestro día y tendríamos que empezar a cancelar planes, compromisos que ya habíamos hecho por adelantado. Por el simple hecho de querer usar nuestras extremidades para complacer a las personas, para que no nos pregunten yo debía ir caminando, yo hice una luna. Yo tenía muchas ganas de educar acerca de este tema porque es uno de los conceptos errados más grandes que existen alrededor de las personas que usan sillas de ruedas. Las personas ven a alguien en una silla de ruedas y asumen que está paralizado. Y aunque sí pueda ser posible, también hay muchas personas que la utilizan de forma ambulatoria. Los quiero mucho y por favor recuerden, todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.